Hola que tal como estan? Bienvenidos a mi canal y a mi cocina tambien Hoy les voy a hacer una riquisima comida china Pollo con jalapeño Que queda super exquisito Y pues los ingredientes aqui se los doy Yo aqui tengo 6 murlos Ya los tengo lavaditos Sin huesito y sin piel Y pues tengo 3 ajitos picados Tengo media cebolla morada Y 4 chiles jalapeños Salsa de soya Salsa de ostion Y salsa de esta un poquito mas negrita Si no tienes esta no te preocupes Con estas dos te queda super delicioso tambien Y maicena Y pues con lo que vamos a empezar Primero vamos a empezar A picar el pollo Pues aqui les muestro Ahora yo lo voy a picar de esta manera Asi en tiritas no muy gruesas No muy delgadas Asi Todo lo vamos a picar Asi Ok Pues miren Aqui ya termine De picar el pollo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ponerle un poquito De sal Porque esto ya trae sal Porque esto ya trae sal Vamos a ponerle Un poquito De salsa de soya Un poquito de la salsa de ostion Que este le da un riquisimo sabor Asi nada mas Y un poquito De esta un poquito Mas negrita Mas oscura Ok Como les digo Si no tienen No importa Haganlo nada mas Con estas dos Y voy a tomar Una cucharita Porque esta ya esta mojada Para agarrar un poquito De maicena Aqui va a llevar Un poquito De maicena Para cuando Los friamos Nos quede Bien rico Asi nada mas Una cucharadita Ok Y vamos Vamos aqui A integrar Todos Los saborcitos Para que quede El pollito Bien dañadito De todo Y ya En lo que Voy picando La La cebolla Y el chile Jalapeño Verde Lo vamos a dejar Un ratito En el refrigerador El pollo Para que se marine Un ratito Si ustedes Tienen un poquito Mas de tiempo Si le quieren Si pueden Si no Es lo mismo A mi me queda Riquísimo De todos Aunque no les doy Tanto tiempo Si ustedes Pueden Lo pueden dejar Por unos Veinte O treinta Minutitos Pero Pues a mi Me sabe Igual De rico A veces A veces No hay mucho Tiempo Llega uno A las carreras Y Y a preparar Y pues Nomas Dándole un buen Sazon Le queda La comida Rica Asi como Les digo Asi les queda Bien Deliciosa Bueno Entonces Vamos a Reservar Un ratito En el refri Y ahorita Les muestro Como picar Los chiles Zalapeños Y la cebolla Pues miren Yo Este chile Zalapeño Lo voy A rebanar Asi De opciones Aquí ya Termine Con el Chilito La cebolla Pues asi Y en tres Asi Ven Que bonita Nos quedo Miren Y esa es la manera Que Siempre La pico Yo Y también El chile Bueno Pues entonces Ahorita Vamos a Empezar A freir El pollo Bueno Pues aquí Ya tengo Mi cazuela En la estufa Y vamos A ponerle Aceite Un poquito Y también Este pollo Lo vamos A cocinar A temperatura Alta Pues entonces Aquí vamos A vaciar El pollo Y aquí lo vamos A estar Lichando Hasta que veamos Que ya está Bien Este Bien Dorado Bien Pues Ya preparado Ya bien Cochidito De todos De todos No Yo aquí Les voy A estar Mostrando Para cuando Ya esté Listo Lo vean Ustedes Y les doy El timpecito Que lo tuve Aquí Ok Pero así Nos va A ir Así lo vamos A ir Preparando Bueno Pues miren Aquí el pollo Ya estuvo Lo tuve Por 6 minutitos Y miren Que rico Quedó Ahora vamos A reservarlo Para freír En la cebolla El ajito Y el chile Ok Y ahorita Les muestro Lo demás Vamos a Baciarlo Aquí Que delicioso Huele Quedó Super Delicioso Ahorita Ya que le ponga El aceitito Aquí a la cazuela Les muestro Para lo demás Bueno Pues aquí Le vamos a poner Un poquito De aceite Para guisar La El ajito La cebolla Y el chile Esto ya Como va Junto Todo Pero huele Tan rico Que yo me imagino Que ustedes Han de saber Más o menos Como huele Esta comidita China Y vamos A ponerle Aquí De una vez El chile Y la cebolla Nada más Unos Dos Tres Minutitos Bueno Pues miren Aquí la cebolla El ajo Y el chile Ya los tuve Por tres Minutitos Para que Quede bien Sazonadita Esta comida Bien rica Ahora si Es momento De ponerle Aquí El pollo Ya nada más Le ponemos Poquita salsa Y listo Y apagamos Y así nos quedó Miren Pues miren Ya me serví Y así nos quedó El pollo Con jalapeño Esta comida Deliciosa China Y pues entonces Ahorita voy a probar Y yo les digo Que tal me quedó Bueno Bien deliciosa De verdad Anímense A prepararla Para que vean Yo Se los garantizo Que les va a encantar Bueno Ojalá Les haya gustado Mi receta Y pues Muchas gracias Por verme Los invito A que se suscriban Y pues A que me regalen Un dedito arriba Si les gusto O que Y compartan Yo les mando Bendiciones Y que todos Estén bien Adiós Que les va a encantar Que les va a encantar